Amigos de Rol Deportes en todo el país, en este momento llega el presidente del conjunto de Bolívar, el señor Marcelo Claure, se acerca por este sector ahí, Marcelo Claure, está el saludo correspondiente, vamos a tratar de escuchar a Marcelo. Bienvenido a la ciudad en alto para un día histórico que marca todo de Bolívar, como es la construcción del estadio. Bienvenido a La Paz nuevamente, Marcelo. Muchas gracias, sí, y contento de volver a mi país, a cumplir lo que hemos dicho y hoy día creo que es un día lindo, ¿no? Bueno, esperemos que la noche sea tan linda como el día y poder comenzar la construcción de este gran sueño que siempre hemos tenido, nuestro propio estadio va a ser creo un momento especial para todos los bolivaristas. Marcelo, el día histórico para el conjunto académico, el día histórico donde se va a marcar presencia en el nuevo estadio y también puede ser una gran victoria que pueda tener el conjunto académico para Mainz. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Creo que va a ser un lindo día porque es un sueño que venimos hablando hace tiempo y finalmente ya está todo listo para hoy día comenzar la construcción de nuestro nuevo estadio. Y creo que es el sueño de, creo que todo bolivarista, de cualquier equipo grande tiene que tener su propio estadio y el Bolívar va a dar un paso importante para eso. Y en la noche tenemos un partido, yo digo el partido internacional más importante desde esa gran campaña que hicimos el año 2014 en la Copa Libertadores. Creo que ha sido un partido difícil, ¿no? Porque creo que desde 2014 hasta ahora la brecha se ha hecho mucho más grande en lo que es el fútbol brasileño y el fútbol boliviano. Pero el Bolívar es un equipo de lucha, es un equipo que creo que se tiene un buen plantel y creo que vamos a poder dar lo que siempre hacemos, ¿no? Dar una buena lucha a un gran equipo que va a estar enfrente de nuestro. Marcelo, el punto de motivación inicial ha sido ver a ese hincha en ese cerro, ver al estadio Simón Bolívar. ¿Eso te ha motivado a ti porque gracias a ti y a los socios hinchas se está construyendo este sueño? Bueno, esa foto me la mandaron hace tiempo, ¿no? Y siempre veía ese hincha, ese niño que miraba, no sé si es niño o mayor, y miraba ese estadio, y era un estadio que en el año 1973 fue inaugurado por Mario Mercado y creo que fue un gran sueño en ese momento y que por diversas razones poco a poco se fue convirtiendo en algo que solo utilizamos para entrenar. Y qué lindo, si Dios quiere, terminar el 2025 para que ese sueño sea realidad. Y yo creo que es un sueño de todos nosotros, ¿no? Y es algo que si lo dejamos bien hecho va a ser algo importante para los niños, para nuestros nietos, para toda la gente que siempre va a poder ver a su Bolívar en su propio estadio. Desde que se asumió la presidencia, Marcelo ha ido marcando historia, ha ido cumpliendo también lo que se ha prometido con el CAR, ahora este gran paso del estadio. ¿Cuánto está representando para Marcelo Claude todo lo que viene consiguiendo? Bueno, es una parte importante de mi vida, ¿no? Y creo que lo he dicho que unos objetivos de la vida que tengo es dejar al Bolívar como una entidad autosostenible, y para eso se necesita una academia de fútbol para poder sacar a nuestros propios niños que salgan hacia afuera para poder vender jugadores, se necesita su propio estadio para poder llenarlo, para vender comida, para que en realidad eso es un regalo mío al club para que esté un equipo autosostenible que no dependa solamente de mí, y ese es mi sueño. Mi sueño, como digo yo, va a ser en el futuro de poder estar sentado en Tembladrani como un hincha más viendo el partido, sin la responsabilidad de que si ganamos o perdemos, o la responsabilidad financiera de llevar un equipo. Entonces, creo que vamos por el camino correcto. Financieramente, creo que con las inversiones que se están haciendo, el equipo tiene un objetivo claro, que es el año 2026 ser un equipo autosostenible que se debe a sus socios, a sus hinchas, a los diferentes espectáculos que vamos a hacer. Marcelo, ¿qué esperas esta noche del equipo frente al paranaense en esta fase que le ha costado llegar a Bolívar? ¿Qué es lo que quieres ver en los jugadores? Último, por favor. Lo de siempre, lo que se le puede pedir a los jugadores es entrega total, en dejar, ya se ha hecho todo lo que tenía que hacer, ya se ha formado un equipo competitivo, ya se ha entrenado, entonces ahora le pedimos a Dios un poco de suerte, y pedimos a los jugadores que dejen todo en la cancha, y si Dios quiere, escribiremos otro capítulo en la historia de este gran club. Marcelo, lo concluyó con el CAR, se viene al estadio, ¿pasa el centenario y te vas tranquilo, o estoy anticipado a decir qué va a suceder con Marcelo Claude después del centenario? Yo creo que lo importante era el CAR, ¿no? Y el CAR, Guido, a esa mariaca, es hermoso, ¿no? Lo veo hoy día sobrevolando la paz, le pedí al piloto dar una vuelta y poder ver el CAR, y se lo ve desde arriba como algo tan imponente y algo tan lindo, y bueno, fue una parte importante. Lo segundo para mí es la alianza con el City, y que la Academia de Santa Cruz sea una realidad. Y ya hemos visto, no sé si han visto un gol antes de ayer, o ayer, ya fue en el partido contra Real Potosí, ya fue marcado por un jugador de nuestra Academia, y ya hemos visto en los torneos la Sub-14, la gran campaña que hemos hecho. Entonces, y ese sueño de tener nuestra propia Academia, con metodología de trabajo, impactada por el City, y tener nuestra infraestructura de primera en Santa Cruz, ese es otro sueño que esperamos estar inaugurando el año que viene, el 2024, y el 2025 se viene la inauguración del estadio. Entonces, yo creo que con esos tres grandes proyectos, con una inversión de una parte importante de mi patrimonio, y con niños que ya serán adultos, que podamos vender, ya el 2026, yo creo que tendría que ser el 2025, finales del 2025, comienzo del 2026, ya sería un año donde debería haber elecciones, y debería haber gente joven que venga como he venido yo, no hace cuando tenía 40 años, con toda esa ilusión de querer comerse al mundo, yo creo que todos tenemos un momento, creo que todos los líderes, tantos políticos como en el mundo del fútbol, todos tenemos nuestro tiempo, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer, tengo muy claro cómo quiero dejar al Bolívar, y yo creo que 2025, 2026 es donde me toma a mí, me toca a mí. ¿Cuál es el inicio de eliminatorias que te dice una selección plagada de jugadores de Bolívar? Bueno, creo que todo inicio de eliminatorias es lindo, porque es lleno de ilusión, ya se cumple 30 años de esa historia de clasificación que logramos en el Mundial, y yo creo que Bolivia puede, yo creo que cuando jugamos en La Paz somos muy fuertes, creo que tenemos equipo competitivo, creo que vemos gente allá afuera, como hoy día hemos visto a Roberto Carlos, el mejor jugador en la cancha con el partido contra el Spartak de Moscú, entonces creo que se tiene el talento, tenemos gente joven, yo creo que usted tiene un buen técnico, usted tiene buena clasificación, el CAR de Bolívar está disponible para ello, si lo quieren utilizar, y se tiene todo lo necesario para, por lo menos, dar batalla, y hoy día como hay un cupo más grande todavía de clubes latinoamericanos, perdón, de selecciones latinoamericanas que pueden ir al Mundial, creo que tenemos más opción, y como todos los bolivaristas siempre vamos a estar apoyando a nuestra selección en Bolivia, que todos los bolivianos tenemos mucha ilusión de que se pueda llegar a repetir esa gran fiesta, de cual tuve la suerte de ser parte del año 1994. Muchísimas gracias chicos, últimas, últimas, últimas. ¿Qué momento ves en el fútbol boliviano en general? Es un tema, el fútbol boliviano es un tema largo como saben, y ni siquiera lo hablamos después, muchísimas gracias por la niña de la opuesta. Ahí están las impresiones de Marcelo Claure, presidente del club Bolívar, que llega ya por este sector retirándose a lo que significa una reunión con el alcalde de La Paz, Iván Arias, posteriormente diálogo con los jugadores del club Bolívar, ahí está Marcelo Claure, observamos que por ese sector ahí está dialogando con un niño, para ya retirarse de lo que significa el Aeropuerto Internacional del Alto, el presidente del club Bolívar, el señor Marcelo Claure, ha llegado a lo que significa el Aeropuerto Internacional del Alto, ahí podemos observar que se va a retirar por ese sector, ahí está Marcelo Claure, presidente del club Bolívar, con la seguridad pertinente, se va retirando ahí Marcelo Claure, presidente del club Bolívar, ahí observamos que todavía está filmando autógrafos el presidente del club Bolívar, ahí está Marcelo Claure, retirándose por este sector, el autógrafo de por medio también a las hinchas que se han dado cita por este sector, para ya retirarse, a lo que significa esa reunión que va a sostener el presidente Marcelo Claure, observamos por ese sector ahí a Marcelo Claure, firmando la camiseta de los hinchas que se han dado cita por este sector, gran seguridad que se ha desplegado ya por este sector, hoy va a ser un día histórico para el conjunto de Bolívar, porque se va a poner la primera piedra para iniciar la construcción del nuevo escenario deportivo del club Bolívar en la zona de Temla de Erani, ahí observamos a Marcelo Claure, sigue firmando autógrafos por ese sector, ahí está Marcelo Claure, Marcelo Claure todavía firmando ahí la camiseta a Vico, que está por ese sector, hincha del conjunto de Bolívar, se retira por ese sector, ahí está Marcelo Claure, quien está por ese sector, firmando autógrafos, y se va retirando ya por este sector ahí a Marcelo Claure, con gran despliegue de seguridad, efectivos policiales también por este sector, ahí observamos a Marcelo Claure, ahí está Marcelo Claure, Marcelo Claure posando para una fotografía, los hinchas que se han dado cita ya por este sector, ahí está Marcelo Claure, sigue con las fotos, en esta oportunidad Marcelo Claure se ha dado el tiempo, los minutos necesarios para poder estar con los hinchas, dialogar también con los medios, no fue fugaz la llegada de Marcelo Claure, y me parece que es bastante valorable lo que hace Marcelo Claure, dándose tiempo para los hinchas del conjunto de Bolívar, ahí observamos a Marcelo Claure, que se va a retirar ya por este sector, ahí está mira, sigue con las selfies, ahí está Marcelo Claure, se da todo el tiempo necesario para compartir con los hinchas, ahí está mira, Marcelo Claure, compartiendo con los hinchas fotografías de por medio, ya para retirarse de este aeropuerto internacional, las fotografías continúan por este sector, ahí está Marcelo Claure, observamos ahí a Marcelo Claure, compartiendo con los hinchas, y ya, en este momento ya se retira Marcelo Claure del aeropuerto internacional del Alto, con todo el despliegue de seguridad que tiene Marcelo Claure, generando bastante movimiento por este sector, de Marcelo Claure, ahí está todavía, los hinchas sacándose fotografías, con el, con el mandamás del conjunto de Bolívar, seguridad de por medio, retirándose por este sector, ahí está, el señor Marcelo Claure, presidente del conjunto de Bolívar, ahí la seguridad pertinente, se retira el anillo de seguridad, y simplemente para que se retire, bastante tranquilo el señor Marcelo Claure, presidente ahí del Club Bolívar, ya se ha retirado por este sector, sube su vehículo, el señor Marcelo Claure, de esa manera, el presidente del Club Bolívar, el señor Marcelo Claure, ha llegado a la sede de gobierno, ya se encuentra en La Paz, el señor Marcelo Claure.